Números verdes para las bolsas europeas por segunda jornada consecutiva. IBEX 35 ha avanzado un punto porcentual y ha recuperado los 9.100 puntos con la confianza de los inversores depositada en los bancos centrales, en concreto en estímulos monetarios. Este martes el Banco de Australia ha bajado los tipos de interés a sólo dos días de la reunión del Banco Central Europeo y además en el día en el que ha hablado el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, quien ha terminado de animar a las plazas del viejo continente y además ha ayudado a Wall Street a tomar el rumbo de las subidas. Ya registran alzas de más del punto porcentual los tres indicadores de la bolsa de Nueva York después de las caídas de ayer de las tecnológicas que tiñeron de rojo a este mercado. En el IBEX 35 a la cabeza hoy acereras y bancos, ArcelorMittal ha subido más de 4 puntos porcentuales y CaixaBank ha sido el segundo valor más alcista sumando más de un 3,5%. En el mercado continuo se ha disparado de oleo más de un 35% después de anunciar un nuevo plan estratégico. Y fuera de nuestras fronteras hay esperanza también entre Estados Unidos y China después de conocerse que es muy probable que en la cumbre del G20 se reúnan los dos líderes. Además hoy México ha anunciado que va a intentar negociar con Donald Trump de cara a estos aranceles que se activarían a partir del 10 de junio. Las palabras de Jerome Powell también se han trasladado al mercado de divisas, el dólar recuperando terreno después de caer durante toda la mañana frente al euro y también en el mercado de materias primas, rebote de los dos petróleos, tanto el estadounidense como el europeo. Pueden seguir informándose en bolsamanía.com. Gracias por ver el video.